Tirado en un predio serril de esta demarcación de Jacona, fue localizado el cadáver de un hombre, el cual presentaba un avanzado estado de descomposición, al momento al finado ésta sin identificar. Sobre el caso se supo en la cobertura noticiosa que algunas personas hallaron el cuerpo parcialmente sumergido en un charco y en medio de varias rocas del cero el realejo, por lo que alertaron a las autoridades. Al lugar se trasladaron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, mismos que tras varios recorridos efectivamente encontraron al fallecido, por lo que acordonaron el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. Se supo que el oro exiso está sin identificar, persona que vestió una playera de color rojo, suéter azul marino y short color verde, sin que fuera revelada la probable causa de su deceso. Por último, al área de intervención se dieron cita a los agentes y peritos de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes realizaron las actuaciones de ley y posteriormente llevaron el cadáver al Servicio Médico Forense en espera de que es identificado, informó para Red 113, Luzma Cervantes.